Y la tiene a esa pelota heredia, un pelotazo para que vaya a buscar el Vegetti Saca Romagna, se equivocó, se la regaló a Bordagaray Va Bordagaray, va para Vegetti, Vegetti dentro del área, sale el arquero Va Vegetti, definió ¡Gol! 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 ¡Serece, Serece! ¡Serece de la delano el goleador Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo Vegetti! Luego de una recuperación en la mitad de la cancha donde lucharon heredia También Meriano, quedó esa pelota para aquel afuera Bordagaray, Bordagaray, buscó el espacio metió la pelota en profundidad por el sector izquierdo Pravegetti que le ganó en el cruce arriba a la salida del arquilogiosa y con un toque sutil de pierna zurda cruzó ese remate para que vaya a dormir al fondo del arco y mueva los peorines. 36 minutos del segundo tiempo, Belgrano, Belgrano se hace fuerte en Uruguay, Belgrano tiene la Copa Internacional que estaba en juego, Belgrano tiene un gran goleador que se llama Pablo Vegetti, Belgrano 1, Danubio 0, gana bien el Pirata y lo merece. Le decíamos que había mejorado la segunda etapa de Belgrano y bueno, con mayor precisión, con mayor manejo de pelota y con un Pablo Vegetti que por algo es el goleador celeste, se metió en el área sobre el vértice izquierdo del área chica y allí sacó el remate con arco totalmente descubierto, la clavó en el nido de Piolas y a los 36 minutos Belgrano pone en Uruguay Danubio 0, Belgrano 1, quedándose hasta el momento con la serie Río de la Plata de este torneo de campeones de Uruguay.